Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pati, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Y seguimos siendo los dueños de la cumbia duranguense, Tormenta de Durango Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pati, allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Y a ver como lo bailas esto mamacita, muévelo, 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 muévelo For all the fans and the people all around the world, the new generation, this is for you, Tormenta de Durango Y échele mi chui, que se escuche ese violín Moviendo la cadera, moviendo la cadera, chicas solteras, a ver con la mano arriba, que se ve ese ambiente A ver todo el mundo con la mano arriba, que se vea Vea, 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 vea Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba Gracias por ver el video.